¿Cómo se puede esperar esperar hasta el día 17 del mes de diciembre? Hay posibilidades, ha habido conversaciones con los compañeros de San Juana, donde el día viernes está llegando gente del Ministerio de Economía a efecto de debatir el tema de la promoción, creemos que va a ser de las cuatro provincias. De todas maneras, hay dos cuestiones latentes, la posibilidad de trasladarnos a la ciudad de San Juana y reunirnos con el gobernador Gioja, donde se podría avanzar de alguna manera, alguna gestión ante el Estado Nacional. Por otra parte, está también la posibilidad de una reunión con la Presidenta de la Nación, donde esperamos que ya no queden solamente en una promesa, sino en hecho concreto y poder avanzar con la prórroga de la promoción industrial o alguna otra herramienta que permita, por un lado, el mantenimiento de las empresas que actualmente están radicadas en nuestra provincia, como también la posibilidad de que otras empresas se radiquen en esta zona. De no mediar una respuesta concreta con alguna posibilidad real de solución a este tema, a partir del 18, bueno, se van a evaluar distintas medidas de acción directa que llevaríamos a cabo en las cuatro provincias en forma simultánea. ¿Esta medida sería el corte de ruta, concretamente? Se están evaluando. Nosotros, llegado el momento, lo que sí ya está decidido, que la tolerancia nuestra llega hasta el día 17 de diciembre. Si hasta el día 17 no tenemos noticias concretas, al día 18, ya directamente en forma conjunta, no a través de un plenario, sino a través de comunicaciones que vayamos teniendo con las distintas delegaciones, vamos a llevar a cabo medidas de acción que podría ser una de las alternativas, el corte de ruta. No se descarta otro tipo de acción. ¿Cómo lo son? ¿Ustedes son las posibilidades de la provincia de los empresarios? Bueno, nosotros hemos tenido el apoyo a través de notas que nos hicieron llegar a empresarios de la provincia de San Juan, también de la provincia de Villa Mercedes, de San Luis, donde hay un total manifiesto. Y en lo que hace a nuestra provincia, hemos tenido apoyos a través de los distintos gremios, quienes han manifestado la preocupación de este tema y también el acompañamiento en caso de ser necesario un tipo de protesta, un tipo de manifestación, a efecto de que hay una respuesta en un corto plazo. ¿En el día viernes estaría llegando gente de Buenos Aires, del Ministerio de Economía de la Nación, a San Juan? Y ahí estaría la posibilidad de tener una reunión a través del gobernador. La idea es que la promoción sea para las cuatro provincias. Acá, evidentemente, hoy por hoy se está priorizando San Juan para enviar un funcionario a nivel nacional, pero la idea es que las gestiones que se hagan tengan el mismo efecto, el mismo beneficio para las cuatro provincias. ¿Esto significaría que San Juan, digamos, ha dado un paso más, respecto a las negociaciones entre provincia y Nación para mantener estos beneficios locales en las empresas? Yo no sé si hubo algún paso más, un poco más adelantado de la parte de San Juan. Lo que sí hemos visto es que desde Nación se ha priorizado en enviar gente desde el Ministerio de Economía a la provincia de San Juan a tratar este tema, lo cual nos preocupa de sobremanera en el sentido de que no haya una convocatoria para todos los sectores. Así que, bueno, nosotros, dentro de lo que es este reclamo que estamos haciendo, bueno, vamos a buscar a participar a través del gobernador en esta negociación y, bueno, permitir destrabar este tema que nos tiene bastante preocupados. ¿Ustedes también serán una herramienta alternativa? ¿Ustedes también serán una herramienta alternativa? Bueno, no, no. No hay una herramienta alternativa. ¿Ustedes también serán una herramienta alternativa? Gracias.